¿Qué pasa amigos cocinitas? No vean la receta que os traigo hoy. Es una pasada. Hoy vamos a hacer pasta con calabaza. Ahora que llega el otoño, que ya está empezando a acercarse el otoño, ya empieza a apretar el frío, es muy típico la calabaza, el boniato. Entonces yo hoy he cogido una calabaza que tenía yo ahí en el campo, la he troceado, como bien veis aquí, y entonces vamos a hacer una pasta con calabaza, con nata y con mostaza de yón. A mostaza de yón, a la pasta con la nata y la calabaza le va a quedar de lujo. Y también le vamos a echar un poquito de pollo troceadillo y un poquito de eso, frito de ajo con cebollilla. Así que no os perdáis nada, ¿eh? Y a ver las traicionadas del vídeo, que os va a gustar. En una sartén a fuego fuerte le pondremos un buen chorro de aceite de oliva y la pondremos a calentar. De mientras en nuestra agua hirviendo añadiremos nuestra pasta. Echaremos nuestra sal y en una hojita de laurel y taparemos. A continuación, en nuestro aceite ya caliente añadiremos nuestra cebolla, nuestra calabaza y nuestro ajo. Un dos puñados buenos de sal y saltearemos muy bien, para que se integren todos los ingredientes. Una vez que ha pochado la calabaza añadiremos nuestro pollo, nuestra pimienta recién molida y moveremos muy bien. Integraremos todos los ingredientes para que se queden todos bien integrados. Una vez que ya ha pochado todo añadiremos nuestra pasta, nuestra nata y moveremos muy bien, para que la nata se integre con los jugos de la calabaza y de la pasta. Añadiremos nuestra mostaza de hiyón y seguiremos también moviendo, para que se integre la mostaza con nuestro plato de pasta. La moveremos muy bien otra vez y ya estaría nuestro plato. Bueno amigos cocinitas, ya tenemos aquí nuestra sartenada de pasta ya hecha. Mira que pintaza tiene con su mostaza de hiyón, con su calabaza. Esto huele de escándalo. Así que ahora vamos a la cata. Lo más importante es la cata. Nos echamos una buena rasera de pasta. Y ahora, para darle el toque final, vamos a utilizar un queso, un queso escúchame, es Exquisite Suprema. Este queso es una maravilla. Es un queso de Vega Sotuelamos. Uno de los mejores quesos manchegos que existe. Para mí, yo lo probé allí en la mancha, en el bacete y flipé. Así que vamos a rallarle un poco, para notar esa esencia, a otoño, esa esencia, a queso, manchego. Encima de todo un queso curado en manteca. Lo voy a echar por la parte también de la manteca, para agregar ese saborcillo a manteca. Pues está curado en manteca. Es una preciosidad de queso. Esto está buenísimo. Esto con un vinillo está de lujo. Así que ahora, vamos a la cata. Me están entrando ganas hasta de llorar esto, de lo bueno que está. Que me lo he comido hoy, estoy viendo la estrella. Bueno o no? Buenísimo. Mira qué pintaza. Así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros, darle me gusta, seguirme y nos vemos en un próximo vídeo. De Cocinitas Macho Man.